Con 16 años de trayectoria y servicio, Ciro Hernández Arteaga está convencido de que ésta ha sido la fórmula para que la comunidad se una a su proyecto de gobierno rumbo a la alcaldía de Altamira. El pulso ciudadano, dijo Ciro, es quien tiene la voz cantante y la población analiza quien ha trabajado, por lo que se encuentra certero de que el voto del 6 de junio les será dado, al igual que la confianza de quienes buscan un mejor Altamira. Apoyado con vecinos del fraccionamiento Tercer Milenio, que dejaron ver su solidaridad al abanderado del Partido Acción Nacional, Ciro llamó a la ciudadanía para que en las próximas votaciones otorgue el sufragio a los candidatos de la Acción Nacional. Así es, 16 años han sido constantes de servicio público y yo creo que la gente es lo que sabe y lo que nos está a restar y que apoya la fórmula, que apoya a Joaquín, que apoya a un servidor y que apoya a las candidaturas a las diputaciones locales, tanto Elizabeth como Alma. Ahora, los índices, Ciro. Pues que definan en cuanto al trabajo de los candidatos, en cuanto a la presencia de los candidatos, en cuanto a la trayectoria de los candidatos en el contacto ciudadano, en el día a día y en el sobre cómo atiendes, sobre cómo puedes resolverle al ciudadano alguna necesidad. Digo, porque es muy bonito pararte en un templete o salir a reunión en campaña, pero pues si nunca has visitado a un enfermo, si ni siquiera sabes cómo llegarle a un enfermo en un hospital, en una escuela, entonces, ¿cuál va a ser tu esencia de servidor público? La verdad, tienes que toparte con todo este tipo de situaciones para que sepas la realidad de este municipio tan grande, con muchas de estas necesidades. En concreto, noticias.